Chiqui ya vine a verte Pena que no piense en ti Y cada mañana que se va por tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Tu papá solo se queja ni estar juntos No lo dejan porque soy un pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a su vida Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiqui ya te quiero, mi cielo Chiqui ya te espero Sin ti yo me muero Chiqui ya no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí No, 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 no Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Ni un nuevo colega, ni un nuevo compañero Ni le dio mal que es a ti feliz Tus papás no lo pensaron, quito Dicen que te hace dañar y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a su vida Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte Y no puedo, no me puedo Acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, te quiero, te adoro, mi cielo Chiquilla, te espero, sin ti yo me muero